Así, lograron rescatar a 420 caballos que estaban desnutridos, maltratados y algunos hasta en grave estado de salud. Después de una denuncia de una ONG, la justicia ordenó allanar este campo ubicado en Esaiza. Por esto es abandono, maltrato. Más allá de que sean gente acopiadora de honorato, que son los cuatreros más reconocidos de la zona sur, esto es lo que dejan ellos. Estos caballos, más allá de que sean acopiados, van destino al tacho, al mataero frigorífico. Otro destino no tienen. En el predio de 460 hectáreas también había 25 caballos muertos. Allí demoraron al dueño del campo y a su hijo, que según denuncian los protectores de animales, son cuatreros dedicados al robo de caballos. Personas que estaban implicadas en el cuatrerismo muchas veces y en el tema de la venta de animales. Y acopia a los caballos acá, por ejemplo, estos caballos estaban judicializados, no los podía tocar. ¿Qué hicieron? Tienen yeguas, tienen un par de potros, por ende van a tener potrillos. Los potrillos, ¿qué van a hacer? Cuando tengan peso, los van a llevar a vender. Los venden en faena, a donde más les pagan. Por lo general los dejan en los frigoríficos. Es un robo permanente de caballos. Si yo te pongo, te puedo decir, todos los caballos que se roban en la provincia de Buenos Aires, vos me decís, me estás cargando. Yo te digo que son más de 10.000 por semana que se roban. Denuncias que nos hacen continuamente. Según el Senasa de la zona, el lugar no tiene habilitación sanitaria para el alojamiento y la cría de animales. La justicia investiga cómo llegaron estos caballos al predio y también rastrea campos vecinos. Ahora la prioridad es recuperar a los ejemplares más deteriorados. La justicia investiga cómo llegaron estos caballos al predio y también rastrea campos vecinos.